Si tuvieras que estaba perdida, es que estaba perdida. Ahora, como ahora acá, como así. Hola, Badecito. Vengo ahora, corazón, en cinco minutos. Si tú me dices que vienes, yo te espero. ¿Viste, Alberto? Te espero. Justo pregunté por... Cicatrizar el mamá. Justo él le pregunté por ti. Porque hay remarcas que es algo. Ok. Mira, ya sí, Jaime. Se te ve hermosa esa placa. Hola, Brian. ¿Outfit? No. Me da pena mostrarles mi outfit. Se me emocionan, chicos, y me bloquean con este culichor. ¿En serio, de Michael? Ay, tan bello. Si a mí nadie me escribió. Solo usted. Mira, ya. Gracias, mi Jaime. En serio. Me da pena. Y el amor. Hola, Sosa. Gracias, mi Jaime. Ay, tan lindo. Vean, mi Jaime también está buen activo. Se acabó de hacer conmigo, tan lindo. Marajas. Como así, marajas. Sí, marajas. Como así. Hola, Héctor. Me da pena. Pero si haces que... Te haces que... Te haces. Te haces. Yo estoy en la casa muy tranquila. Gracias, Elias. Hola, Anthony. ¿Cómo estás? El corazón tiene caro para mamá. Venidas, muchas gracias. ¿De dónde es? Chicas, por ti. Quiero un pantypollo. ¿Cómo así? Ay, no me acordaba que tenía stickers. Ay, Jaime, muchas gracias. No me acordaba que había stickers. ¿Has escuchado los NFC? Bueno, no sé qué es NFC. Nos traigo por la ventana. Dice, ¿cómo estás? Estoy en la casa. Hola, este es Luis. Te salvo a otro interés. Muchísimo gusto. Encantado de conocer. Mi ventana se ve así. Podría dejarlos ahí. Y no, soy colombiana, pero vivo en Argentina. ¿Cuánto visita Paraguay? Bueno, no sé. La verdad, no sé. No están mis planes visitar Paraguay. No. Y eso que es muy cerca. Pero bueno, podría ser, pero... Yo pensé que estaba en Boston. Claro que estoy en Boston, Michael. Vente, te invito a Texas. Así, invitarías a una desconocida a Texas. En serio. ¿Te gustan las ojo para paraguay? ¿Te gustan las ojo para paraguay? ¿Te gustan las ojo para paraguay? Bueno, y sí. Terrible. Terrible. Esos son monotonías. Como así. ¿Sos de Paraguay? No, soy colombiana. ¿Cómo es el acento de las personas de Paraguay? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!